Y entonces, por fin está llegándose a versele el hueso a las grandes corruptelas que son las que han apadrinado este régimen durante tantos años. O del Brest financiando gobierno y oposición, bolichicos financiando a la oposición de parte del gobierno. Hasta a la casa te mandan los billetes en cajones. Los bolichicos también descubiertos con manos en la masa en Madrid, 1.200 millones lavados por allá, Andorra, 700 millones, Miami, 1.200 millones, el turco, ¿cómo se llama? El tuerto, se parece a turco pero es tuerto, el tuerto Andrade, ¿cuántos millones? Diosdado, te tienen en salsa por todos lados, chicos. Y ahora Gorrin, tu socio, y toda la mafia de PDVSA, ¿cómo serán de ladrones que Maduro los metió presos a más de uno? ¿Pero dónde estamos? ¿Ustedes creen que esto entonces sigue y sigue? No, chicos, llegó al límite de las verdades más amargas. PDVSA, que produjo 4 millones de barriles, puede ir a medio millón. ¿Sabes lo que es? La octava parte de la producción es lo que pueden hacer estos bichos. Bueno, acabaron con PDVSA. Entonces, ¿cómo es que sigue esta historia? Muertos y muertos y muertos por los pranes. Entonces, Maduro le consigue la gran solución allá en las minas del arco minero. El ELN viene a sustituir las Fuerzas Armadas y a los pranes. Y entonces empieza una oscura página de la historia venezolana. Los intereses, las riquezas de los venezolanos en manos de una guerrilla extranjera. Vaya al callao para que vea negro con dientes de oro. Sencillamente, estamos en manos de lampa internacional, eso sí, socialista, radical, revolucionaria, partidaria de todas las causas absolutamente perdidas para nueve décimas partes de los países. ¿Qué nueve décimas? 95% de los países que tenían profesión de fe socialista abandonaron esa quimera y se pasaron al capitalismo. Solo quedaba ni siquiera Corea. Corea en cuestión de dos o tres años. Usted va a ver que el chinito es el gordito Kim Jong-un. Ese va a ser potentado rico también. ¿Qué da Cuba, Dios mío, y Venezuela? ¿No les parece que hemos llegado al extremo de los extremos de la mano de estos locos de atar que han acabado este país para robarnos y saquearnos? ¿Y quién nos va a acompañar en esta tarea de limpiar el país? 9 de cada 10, no sé, 9.5 de cada 10 venezolanos, o sea, 95 de cada 100. Va a acompañarnos en la tarea de reconstruir nuestra nación. ¿Pero cómo va a reconstruirse? ¿Usted cree que se va a reconstruir entonces con el caprinito y el tigre, el falsón y el filósofo, el Zulia, y los bolichicos y los boliburgueses y banecos? No, chico, no puede reconstruirse con parte de la ex de Venezuela, representada por Maduro y Diosdado, por estas camarillas de torturadores de oficio del SEBIN, por esos grandes sinvergüenzas de la cúpula de padrino, y esos cómplices de la boliburguesía y de los bolichicos, ahora casados como ratas en todo el mundo, que dejaron rastros, demasiado rastros, de miles de millones de dólares. Escúcheme, estoy hablando de miles de millones de dólares. Por la administración de Merente, se dice hoy por allí en una nota, que pasaron más de 100 mil millones de dólares fugados. Mira, por mucho gusto que haya mandado a colocar Merente a sus amantes, Merente no gastó todo eso en la presidencia del Banco Central. Tiene que haber sido algunos favores que hizo Merente a los dueños del gran capital financiero venezolano, que está hasta los tuétanos embarrado de crímenes de toda suerte. Y bien, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, nosotros podemos aspirar que la rectitud de los jueces independientes de los Estados Unidos y de España, por lo menos para empezar, permitan meter en cana a todos los que han depredado las finanzas públicas de Venezuela. Pero deberemos tener un gobierno propio de venezolanos que asuman los intereses de los venezolanos. Necesitamos las fuerzas militares extranjeras, no para que invadan el territorio, sino para que se pongan allí con la flota o lo que sea, o una amenaza de represalias aéreas, que le diga a esa cantidad de bandidetes que dirige la Fuerza Armada venezolana, ustedes o salen de estos bichos o vamos a por ustedes. No se necesita una guerra, no se necesita una invasión, creo que basta la presión militar. ¿Y quién la ejerce? Bueno, ese es el problema. Parece ser que tendría que ayudarnos, Bolsonaro que está dispuesto, Duque que está esperando cómo viene la mano y el Trump que ya salió de sus elecciones parlamentarias de mitad de término y quizás quiera inaugurar el año con la exhibición elemental, con la propuesta elemental de que Estados Unidos tiene interés fundamentalísimo en una nación llamada a reconstruirse bajo un esquema de relaciones internacionales que abandonará para siempre esta ridícula comedia de que somos algo así como un gobierno delegado de la tiranía cubana. ¿Pero en qué cabeza cabe que una nación pueda seguir siendo con 30 millones de habitantes y una riqueza que tiene 50 o 100 veces más capacidad de reconstruirse que la propia Cuba, siga bajo la tutela de medio millón de vagos y maleantes que nosotros tengamos que ver asolada nuestra patria para que vivan mejor los burócratas del Partido Comunista Cubano? Esa es toda la gran misión final del chavismo en el poder. Creo que las cuentas empezaron a descuadrarse completamente. Creo que Maduro le ha llegado su final y que no lo salva ni Diosdado que ha sido su pilar fundamental hasta ahora en las luchas internas del partido porque se dice que hasta empezaron a caerse a tortazo porque el ajuste de cuentas contra los delegados de Diosdado en el SEBIN, el tal González López, el que manda a la gente de 10 pisos arriba los manda al vacío después de torturas horrendas esos de Diosdado en las oficinas de los represores fundamentales parece que también les llegó su hora. Este gobierno se acaba. No puede seguir durando. No va a durar. Los venezolanos tenemos, sin embargo, la gran tarea de hacer visible el impase absoluto de estas instituciones que ya llegaron al colmo de la desgracia para los venezolanos y de la putrefacción que no puede ya mantener en pie a ninguno de esos baluartes de la estafa a los venezolanos que ha significado el chavismo, castrismo, madurismo. Hasta la semana que viene, mis amigos. Gracias. Gracias.